Desde Nuevas Generaciones de Torremolinos presentamos hoy la Tarjeta Joven de Transporte, en la cual se van a poder beneficiar todos los andaluces menores de 30 años en una reducción del 50% en el transporte público andaluz y llegando al 100% en casos especiales como pertenecer a una familia numerosa. Desde la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía se ha puesto en marcha la Tarjeta de Transporte Joven en Andalucía y que era una promesa de nuestro presidente Juanma Moreno. De ella se beneficiarán todos los jóvenes menores de 30 años y a día de hoy casi más de 6.000 andaluces jóvenes la han solicitado en el Consorcio de Transporte. En Torremolinos, desde el área joven, se podrá pedir todo tipo de información acerca de cómo solicitar esta tarjeta. Así que es una tarjeta de la que no solamente, por supuesto, todos los andaluces podrán beneficiarse, sino que particularmente todos los torremolinenses jóvenes y, como hemos dicho, menores de 30 años podrán beneficiarse.